¿Alguna vez has admirado a alguien, tanto que a veces piensas, me gustaría ser como él barra ella? Bueno, pues Brian Ray, de Los Ángeles, es un verdadero extremista. O es solo un admirador más este hombre, es uno de los más fervientes admiradores de la cantante, tan es así que ha gastado más de 64 mil dólares en cirugías y tratamientos para parecerse a ella. Han sido más de 90 cirugías a las que se ha sometido en su afán de parecerse a la princesa del pop, Entre estos tratamientos están, Botox, operaciones en la nariz, los pómulos y los labios, depilación láser y constantes tratamientos para el cabello. Su gasto al mes también es bastante elevado. Al mes, este hombre de 31 años, gasta aproximadamente 430 dólares en productos de belleza para mantener su piel en perfecto estado. Para Brian, Britney es la perfección convertida en persona y no le duele gastar todo este dinero con tal de parecerse a su ídolo. Se aprendió todas sus coreografías y actúa en shows nocturnos en donde rinde tributo a la cantante. Orchestero.